El Museo de Historia Natural celebra el día de San Patil Sur El Museo de Historia Natural Hola amigos ¿Cómo están? Yo traigo los naves bien partidos por el frío Yo creo, ¿verdad que sí? Sí Ahí estoy Opendedor One, two, three, four Ahorita vamos a salir del hotel porque vamos al metro Porque vamos al puente de Brooklyn Sí ¿Qué carro es? Honda ¿Eh? ¿Es un Honda Sport? Sí, Honda Sport Ahorita está lloviendo Miren aquí les ponen esos protectores a los carros atrás Para que no les, si les golpean no se tallen Porque me imagino que ha de salir bien caro arreglarlos Pero aparte manejan muy bien Sí, nos manejan muy bien Enirtuado Miren Cron, citar Elimento El هنا Tampoco Miren Tampoco Samba Ya me fijé Dice Muy rápido, muy lento Ah, ok Debe ser a cierta velocidad Estamos caminando por el puente de Brooklyn Que fue construido en el año de 1883 Y bueno, allá es Manhattan, Downtown Que, bueno, es donde está Wall Street Toda la zona financiera de Nueva York Y aquel puente que está allá Es el Manhattan Bridge Que conecta igual a Brooklyn Con Manhattan Por eso se debe su nombre Y bueno, este puente de Brooklyn fue el primero En conectar el... Las dos islas Que pues a lo largo de los años Le ha dado mucho servicio a la gente Con carros, trenes, caminando, en caballo Que pueden cruzar a través de este Como que está muy de moda poner candados En todo el mundo Y aquí hay un anuncio Si pones candados La multa es de 100 dólares Y miren ¿Y saben por qué? Porque el amor manda ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Chavos, no rayen los puentes Por favor, traten de preservar Traten de preservar los monumentos Seamos viajeros responsables, amigos No es bueno hacer vandalismo ni graffiti Por favor, compórtense y Que no rayen Gracias por su Inscribirte o Soft Luftw lira Durham, que no rayen los puentes Si no rayo nuevo Son Electric Esta es la estación de Newark Airport, International Airport, y nos vinimos en este tren, New Jersey Transit, cuesta $10 dólares en el tren desde Manhattan, hasta el aeropuerto. Nueva York, me sorprendiste con tus edificios, con tu planeación, con tus calles, con tus sonidos, con tus olores, con la forma en que tratas a la gente. Sí, tú, tú tienes fama de ser rudo, pero no es así, puedes llegar hasta a ser un poco cálido con los extranjeros. Te doy gracias por haberme recibido y por enseñarme y mostrarme todo lo que tenías. Te doy gracias, Nueva York, y me despido con una gran sonrisa en mi boca. Gracias. 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 Gracias.